Un ataque armado en una vinatería dejó a un hombre ejecutado y a otro lesionado en una pierna. La agresión se registró el viernes 5 de abril, alrededor de las 8.50 de la noche horas, en el establecimiento ubicado en las calles Beltrán y Benigno Chávez, en la zona centro del municipio de Jesús María. Las dos víctimas se hallaban en el establecimiento de venta de vinos y licores cuando en determinado momento arribaron sujetos armados, que de manera directa les dispararon con armas de fuego para enseguida escapar. Vecinos del rumbo que escucharon las detonaciones dieron parte a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Jesús María, que a su arribo confirmaron la agresión armada. Enseguida llegaron paramédicos del ISSEA para valorar a los dos hombres baleados, verificando que uno de ellos ya no presentaba signos vitales y que el otro presentaba una herida de bala en una pierna, por lo que le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a recibir atención médica a un hospital. Los elementos acordonaron el escenario de los hechos y luego, con apoyo de policías estatales y ministeriales desplegaron un operativo en busca de los agresores, pero no los localizaron. Trascendió que los que fueron baleados son Ricardo Guardado alias, el Nígue, y Alfonso de Luna alias, el Toro, de 41 años de edad. Elementos de servicios periciales se presentaron en el lugar de los hechos para levantar el cuerpo del finado y trasladarlo al seméfo para la práctica de la necropsia de ley.